Mar Segunda, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? ¿Qué tal? Muy buen día, Paco Mario. Y la gente que decide iniciar su día bien informados con nosotros. Pues no hay ni frente frío, ni zona de inestabilidad, ni nada. Sereno, tranquilo. Mañanas y noches todavía otoñales, pero ya con un termómetro bastante cálido y recuperado, no solamente en nuestra zona conurbada, sino en gran parte de la República Mexicana. Todos los detalles más adelante. Que no se tarden mucho los frentes fríos porque pierdo la costumbre. Estaban llegando ya casi cada fin, pero ahorita ya se calmaron. Veremos a ver si este fin de semana de un momento a otro cambia el pronóstico y si nos sorprende. Nos caiga alguno. Gracias, Marcia. Vamos a estar al pendiente. Recuerden unos minutos todo en materia de pronóstico del tiempo. Y quien también está listo, como todas las mañanas, Mario Leal, con un avance en el rubro de espectáculos. Marito, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, buen provecho. Quien ya está desayunando, bienvenidos a su humilde y bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Pase usted. Vamos a ver qué hay al momento en la República Mexicana que esté generando lo que estamos teniendo en estas últimas horas y el pronóstico para estos próximos días. Mientras, termómetro mínimo y máximo de todo el país. ¿Cómo amanecimos en este martes ya? Bueno, pues, con una mínima ya en la Sultana del Norte de 17 grados centígrados, máxima de 28, o ya las máximas están más recuperadas en todo el país, ¿eh? Para San Luis Potosí se van hasta los 26, de 11 a 27, en Durango, de los 20 a los 37, en Hermosillo, máxima de 28, en Ciudad Juárez, en Tijuana, de los 14 a los 20, y en La Paz, de los 24 hasta los 34 grados centígrados. Mesa central, veamos qué tal. Ni una nube, muy baja probabilidad de lluvias, índice UV elevado, protege su piel. Ciudad de México, 13 a 28 grados para hoy, máxima de 26 en Puebla, de 23 en Zacatecas, Querreta Rock, amanece a 9 y máxima de 29 en Guadalajara, de los 13 a 30 y máxima de 28 allá en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, en Morelia, de los 11 a 29, máxima de 21 en Jalapa, de 29 en Oaxaca, igual que en Villahermosa, máxima de 28 en Tuxa Gutiérrez, Chiapas, Blanca Mérida, de los 20 a los 31 grados centígrados y en Cancún, de los 20 a los 30 grados centígrados. Ahora sí, vamos a ver qué sistema se hace en el momento en la República Mexicana, dirían unos amigos, bien tranqui, porque tenemos dos núcleos de alta presión, que es lo que están favoreciendo la recuperación muy, muy rápida del termómetro máximo en nuestro país. Lo tenemos en el Golfo de México, uno mayormente cercano a las costas veracruzanas y de la península de Yucatán y el otro ya hacia la Unión Americana. Tenemos dos líneas de vaguada muy, muy amplias, una cruzando la península de Yucatán y se adentra al Mar Caribe y la otra está en la franja fronteriza de Chihuahua, se va hacia Durango y hacia el centro del país. Inyectan humedad, pero no la suficiente para que llueva como vi en la imagen anterior. Tranquilo, si acaso se aumenta la probabilidad de lluvias en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana y tantán. Después, condiciones de tiempo bastante favorecedor y estable. Tenemos una línea seca que favorece la formación de tolvaneras en la zona de la frontera, específicamente con Coahuila, toda esta zona, algunas tolvaneras, pero nada, nada de que preocuparse. Nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, ¿qué pasa hoy? Amanecimos con una mínima de 23, ya vamos en los 24, vamos a alcanzar la máxima alrededor de los 28 y tiempo seco durante el día, probabilidad de lluvias de un 10 a un 15% y durante la noche se incrementa de un 25 a un 30%. Vamos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo, como andamos ya, les digo 23 grados, ya sensación de 25, la máxima de 28 grados centígrados y el índice UV estar elevado, también igual protege a su piel, humedad en un 88%, nubosidad 24%, viento de componente este-noreste a una velocidad de 7 kilómetros por hora, presión atmosférica en los 1015 milibar. Le gustó mi conjunto el día de hoy, color bugambilla, me encantó, lo encuentras en las novedades, todavía está la promoción de los vales porque tus compras valen más en las novedades por cada 500 pesos de compra, te dan un vale 200 que vas a poder canjear próximamente, como este, hay muchos conjuntos preciosos, tanto para ti o para algún regalito, ya que viene la época de los intercambios, visítalos en el Tamaciti Center, Centro Histórico, Avenida Hidalgo, las novedades Norte y las novedades Tuxpan, ¿por qué? porque las novedades sabe lo que quiero, ya me ando bello, no se ve ni se duerme y mucho me le cambia que no hay más, aquí en Enemás. Les tengo la mejor noticia del año, llegó un nuevo integrante a la familia de jarritos, ponga mucha atención, de todos, compra el nuevo sabor fresa y disfrútalo en tu mesa, porque jarritos es el sabor de todos. Segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de nuestro estado, primero en la zona de la frontera, la mínima es de 19 a los 20 y la máxima es de los 30 a 31 grados centígrados en Ciudad Victoria de los 16 a los 29 y en la zona sur Tampico, Maduro, El Tamir y Mante, la mínima se va de los 18 a los 22 grados centígrados y la máxima de los 28 a los 31 grados centígrados. Vámonos ahora con las condiciones para estos próximos tres días que si usted tiene planes le comento, no hay gran cambio, la mínima va en ascendente de los 22 a 23 y la máxima entre los 28 a 29 grados centígrados con muy baja probabilidad de lluvias durante el día entre un 10 a un 15% y durante la noche se incrementa a un 25 a 30% un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no se vaya que no hay más aquí en Anemás.